¡Nabia! 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 ¡Nabia es el camino! ¡Me enseñó que es mi destino! ¡Ven a llorar y llorar! ¡Lorar y llorar! ¡Lorar y llorar! ¿Quién me dijo arreglar? ¿Quién me dijo arreglar primero? Pero hay que saber que no hay nada. Sigo 50 y algo. Sin dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, de nadie que me comprenda, pero sigo siendo pay. Bueno, 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 si se acabó, se acabó la cora. Y la mitad cada uno, porque todos nos estamos de calidad. Y de verdad, no toquen la mitad cada uno. Atene a palo, atene a palo, un mejor. Y el mariento quiere que se quede. Es que hay un carrito de acor. Y bonito que cantaran, ve. ¿Quién no haga el sentido de memoria? Es que es el policial de escena. ¡Déjate la palilla! ¡Desántese! Hablando de mujeres sin caiciones. Y todos nos poniendo las botellas. ¡Déjate la palilla! En contra de ella, de pronto que se asienta un caballero, que se asienta un caballo de arascar, que se asienta un caballo de arascar, que se asienta un compañero, que no hable en mi presencia de las damas, que se asienta un caballo de arascar, 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién es ese? ¡Gracias! ¿Qué tiene? ¡Gracias! 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 ¡Bájelo usted! ¡Gracias! Es que no ve que le iban a meter el cuchillo ¡Abrilo vos! Ella es tú, el de abajo falta ¡Gracias! 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 ¡Flash lleva! ¡Flash lleva! ¡Mira los 10 que llevan! ¡Liz! 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 ¡A ver que ya le voy viendo! ¡Llámeme que está la pal suya! ¡Llámeme que está la pal suya! ¡Llámeme que está la pal suya! ¡Ya está este abierto! ¡Oh! ¡Ya está uno! ¡Mira el bebé! ¡Llámeme que está la pal suya! ¡Llámeme que está la pal suya! ¡Ay para acá al pastel! ¡Ay, qué bonito! ¡Rico! Ahí está, mire, feliz cumpleaños ¡Barrándonos morros! ¡Feliz cumpleaños! ¡Barrándonos morros! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Y Chepe! ¡Chepe! ¡Happy birthday to you! ¡Bueno son de un cumpleaños feliz! ¡Tu współ真 necesario! ¡Bueno su cumpleaños feliz! ¡Oye, qué bonito! ¡Barrándonos morros! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡A que se romper así! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡A que se romper así! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Y a los llanos! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Gracias! Tiene que ser la original ¡No está! ¡La invitación! ¡Vale Don Barra! ¡Entonces! ¡Ponga ahí para la foto Don Barra! ¿Y a dónde está? Si es güey es bichito, güey. ¿Y a dónde está? ¡Ahí está dentro! ¡Lizy! Ahí con Barra para la foto para su Face ¡Los ojitos! ¡Abráselo! ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¿A dónde está la vida? ¡Aquí de pecho! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Le cantamos! ¡Le tiró la plaga! ¡Saluditos para Alicia Ramírez! ¡Y ayer le cumplió años el 22 de enero! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Felicidades! ¡Felicidades amigas! ¡Entonces! ¿El estilo Plaga es cuál? ¡Las meñanitas! ¡Las meñanitas! ¡También para el cumpleañero! ¡Para el cumpleañero! ¡Esta canción va también para mí! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David! ¡Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así! ¡Despierta! ¡Bara! ¡Despierta! ¡Bara! ¡Diga! ¡Que ya amaneció! ¡Ya los camarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Qué herida está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Ya ven y amaneciendo ya la luz del día nos dio! ¡Levantate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! contraña vamos a ir a la 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Entonces, padre, si quiere, guarde este para usted y su familia, o sea, Lizzie, Chepito y usted Y a este le cae la plaga, mucha No, es cuando se vaya Lizzie que va a ser la familia Hay que aguante, va Don Barra La suplente Este, es que es muy chiquito, ya va a arruinar Vaya, le vamos a dar una mordida, pues ¿Quién mete después de un platito? Ajá Le llevaron unos suecos, que unos suecos aguardaron una torta Vaya, Lidia La reposaron por 20 años Espere, espere, ese es para la mordida Sí Yo no te lo manda conmigo Vaya, Don Barra, usted va a morder este, mire ¿Qué pasa? La retrato de la Lidia está aquí ¿A qué parecieron los dulces? Miki No, este Espérame, que no, mira Miren, este dulce Ay, qué lindo Vaya, espere, espere, espere Que lleva retrato, lleva, retrato, lleva Vaya, Don Barra, usted va a morder ese pastelito, mire Aquí lo vas a morder Miki Este pedacito Jajaja 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 La garrita, barra, la garrita, ya Jajaja Jajaja Vaya, pues Mordida lleva Mordida Jajaja 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 Iban dos platos Jajaja Iban dos platos Toma, que lo caro, toma, que está rico Jajaja 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 Rico Jajaja Vaya, señalida, partidora oficial del pastel Para que alcance, pártalo usted Espere, que ya te quiero saludar ¿Quién, quién? No, solo al cumpleañero, nomás A mí, a mí, solo Jajaja Ah, un abrazo, para Barra Parra, para Barra Te quiero mucho Jajaja 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 Pura vida, dígale Pura vida, hija Jajaja 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 Ah, de verdad Y usted, don Barra También la sabe También, dirá Jajaja 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 Agárrenmela. Y a Lisette. Lisette Rivera. Un saludo para Arborcillo. Para Paola de Lourdes, saludito Paola. Y un saludo para Jamie. Para Jamie García. Para Raúl. Raúl Martínez. Un abrazo para Doña Aglari. Y un saludo a ella. Un abrazo. Para Estela González. Para Jessica, saluditos Jessica, y para Glenda Mejía, y para Mitalia y Tania, y para Merlin Y para Eli Bonilla de Canadá, saluditos Eli, un beso y un abrazo para un poco también, saluditos para allá, para Canadá ¿Esto es Danielia? Sí, este Ya está acabando, pues esta pregunta ¿De cuánto es aproximado? 33 ¿De 33? Sí, ahorita todavía Ah, pues seguí, Lidia Seguí Ha puesto ahí saluditos también para Tania, Tania de Boston, saluditos allí, para Fátima también ¿Quién más, muchachos? Saluditos Fátima Bueno, para Carlos Flores ¿Y la Mónica, muchachos? ¿Dónde estás, Mónica? ¿Qué pasa? Espérame, Lidia Que una amiga, que es suscriptora, que se llama Tatiana, dijo que quería que vos le mandaras un saludo y que dijeras, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Te voy a llegar para qué? ¿Saluditos para Tatiana? ¿Estás cumpliendo año o va? No Saluditos para Tatiana ¿Y qué pasa? Vaya, ahí estamos, está Mónica, Tatiana Ella es una suscriptora y quería que Mónica le saluda, la pregunta a la Mónica y está cumpliendo año A mí también unos saluditos ahí para una niña, que como ya no me sentió él, ya no sé quiénes son, pero me dijo que le diera un saludo, son tres niñas, que le diera saluditos y que la Mónica dijera, ¿qué pasa? Y la Wendy que dijera, rico, 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 vaya saluditos para ustedes allí, amigos, que ya no me sentió usted, ya por eso se me olvidó y no sé quién es Así es que como ya no me sentió, ya no le pude decir los nombres, pero ahí va el saludito para ustedes allí ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Nos va a dar algún saludito a usted? Sí, pues un saludo a todas mis amigas, todos mis amigos de la USA Y aquí me habló una amiga de México, me dijo que me comiera un pan de pastel al nombre de ella Pues le voy a cumplir el reto, me voy a comer un pan de pastel al nombre de ella No me amarra, no me voy a decirle pan de pastel Ahí está, ¿sí? Vaya, ahí está, marra, cumplido, ¿verdad? Todos saluditos, tengo una amiga de Soyapango, amigas de Martín, de Lofango, de Santa Ana, de San Vicente, de Los Huespos, y en todo el Salvador los tengo Un saludo ahí para Raquelita también de Chalate Dijo, y ahí me había dicho Tatiana que el Papi Sugar era bien humilde, un niño bien centrado, que le gustaba la humildad de él Saluditos para la actriz Y dijo que no perdía la fe de venir aquí al 4K a conocer a ese niño, a él, a Papi Sugar Gracias, saluditos, y te pasen buenas noches Saluditos Tatiana ¿Y qué pasa? El fondo, ¿qué pasa? Ajá, el fondo, así va, cuando la rama a Papi Sugar era que hacía, así, ¿ves? El fondo era el atardecer Bonito el paisaje va Ay, hermoso ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Algún saludo que tengas que enviarle vos a Misael Moreno? No, saluditos para Misael y para todos los suscriptores del canal de Salvador 4K, besitos, y síganse suscribiendo Vaya, pues De compañero de tu papá De De la caja del pastel De Chalate Nango Hasta el número que en aquí dice ¿Del lugar donde es? Estefany Guía Entonces, creo que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Diana, gracias por habernos ayudado Aquí los mariachis Nayeli Hola Y don Armando ¿Qué pasa, niña? Digo, niña Y aquí están ellos Comiéndose ya sus Ricos tacos Y aquí el que cae no come ¿Qué? La mordida, pero De las que usted sabe dar, hijo De las que yo doy Ajá De las que yo doy De las que usted sabe que no hay otro como usted De un solo bocado, se le va Santo ¿Cómo lo traga? El alma Le cabió Le cabió Todavía está aquí leche El enano ¿Y qué me parece? Pero agua Ya le voy a Imagínate, le cabió una vez Pero yo aquí te confundo ¡Ya! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Ya un rayo! ¡Va! Ya que te confundo El impeyado no es que no le vuelva a ir lo mismo La leche Y miren cómo acaba el plato Sí, nada ¿De ahora el plato? Quiere ganar de hacer así Y hartando mucho Mira Tragón, diría yo ¿Qué se siente, Jonathan? Ser como es Rico ¿Qué es, Jonathan? Pues entonces ¿Ustedes le caben las animalas aquellas? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No me voy a decir comida, bro ¿Ya sé, bro? ¿Las animalas aquellas? ¿Las mías? ¿Las? ¿Las animalas de mano? Las Las dos guapas Pero me caben ¿Va, nene? ¿A usted cuál le cabe? A mí me caben Pero qué cosas Amarra Vengan a hacer Llevan ¿Por qué quieran? Porque quieran Porque quieran Si no es que aquí Ya pueden estar un rato más ¿Va, nene? ¿Va, nene? Estamos allá Este, misión cumplida Casa Casa Lista para usted Con Lizzy Chapito Este ¿O ya puede venir más seguido, Lizzy? Sí, ¿verdad? Sí, el otro año El otro año Ya no la quiere aquí Barra Barra Cabala Ahora, ahora por eso De castigo Quédesele aquí Pues sí, don Barra Entonces ya Misión cumplida Ya ¿Eres cumpleañero? ¿Eres cumpleañero? Muchas felicidades Gracias Ay, falta la mateada Gracias ¿La damos, pey? ¿Qué dices? ¿El qué? El sacrificio de la mateada ¿Sí? Pues le damos al chepe, don Barra Al chepe, mejor Al chepe, mejor Al chepe, mejor Por ahí está el chepe, don Barra Sí, por ahí no tengo Bueno, entonces llame al chepe Tal vez quiere que le demos Porque hay un chito de medio daño Venga, don Barra Venga, don Barra ¿Qué se hizo? Tengame, don Armando Aquí está barra No va a sacar Ahí está barrico Ese taco con leche Más que sí Mucha, pero la parada ¿A la barra le cae? Ay, niña Peppa Hay que llevar la plancha Sí, hay que llevar la plancha Mucha Ahí necesito hombre Don Barba Don Barba ¿Cuántos años, don Barra? 42 años 42 No lo me han dicho Sí, mire, yo veo que una tormenta Ya viene el invierno Ya viene el invierno Ya viene el invierno, don Barra Ya viene el invierno Vamos ¿Qué vamos a sembrar de nuevo? Ni que llueve porque como estoy aburrido Regala palito No, ya van a reverdecer los árboles Mire, con Si llega a llover Ya van a reverdecer Los que lluevan hermanos Que hace falta el agua Sí Mira si hombre quedan polvos En el agua Esa polvo lo lo contamina Sí Es gordo Yo lo compro y lo he pasado Puro Dije que le dicen Unas cosas que vienen así Con miel Bic Ajá Ahí está y todo lo que está tomando Bueno, bueno Miel con Bic Sí, miel con Bic Qué rico, eh Ajá Un saludo a todos mis amigos A mis amigas Bendiciones Gracias por estarme apoyando Los quiero mucho Saluditos a Alquina para que llame una mexicana También que se acompañe acá conmigo Isabel de altura también Que ella Ella está apoyando en todo Ay Ella me regala cositas muy bonitas Te lo agradezco de corazón Bendiciones Nos encuentran todos Espero a todas también Y así como siempre En movimiento En movimiento Sí Y con al dientón Sí, con al dientón Ves No, pues un saludo A toda la gente ahí Que va a ver los videos Y a todos los que están juntos En el canal Bendiciones Y a todos los que nos pueden ver En el WhatsApp En el Facebook Muchas bendiciones Para cada uno de ellos Saluditos a Ángel de México Saluditos también A la familia Serrano Un saludo para cada uno Que todos nos están Están pendientes de los videos Ahí siempre Saluditos a todos A todos los suscriptores Y a los que no suscriptores A los que solo vemos videos Saluditos también Bendiciones para cada uno Y también Saluditos ahí Para todos los cumpleaños del mes Para todos los cumpleaños del mes También Y a todos los cumpleaños del mes Gracias a Dios El color de tu pelo El color de tu pelo Y no hay parranda para compañeros No hay parranda Ah, para Miki Bueno, ya estoy muy a la reventarse La trompa ahí en el pastel Agachate y yo te voy a comer No, porque no estoy cumpleando Bueno, fuimos los canelos Hasta aquí llegamos Con el cumpleaños del barra Hay que mover las cosas De regreso para allá Así que Hasta la próxima Nos vemos Y una vez Dejan eso Para la bala Cabal, saludos Bueno